El segundo bloque aquí en Bajo la lupa de Galef, seguimos con Adrián Salbucci. Hay muchísimo para cortar acá. La verdad que recién comenzamos, diría que ni comenzamos todavía. Así que me había quedado con un concepto que lo había repetido dos veces. Dijiste algún tipo de acción de falsa bandera. ¿Qué es una acción o un atentado de falsa bandera? Digámoselo a la gente para que lo pueda entender. Es difícil de entender porque es difícil de asumirlo moralmente. Y es cuando una nación, poderosa normalmente, desea hacerle la guerra a otra nación, menos poderosa, pero que a lo mejor se sienta sobre un campo de petróleo o tiene una posición geopolítica privilegiada o lo que fuere, y esa nación no le da una excusa para hacerle la guerra porque no la quiere, o no la desea, o no la busca, o le tiene miedo inclusive a este poderoso. Entonces, se hace un atentado, que en realidad es un autoatentado, pero se lo hace parecer como si fuera un atentado de ese país en contra de la nación poderosa. Y se lo llama de falsa bandera aludiendo a que es como si un buque, porque los primeros casos fueron efectivamente así, se tomaba un buque que enarbolaba la bandera del que uno le quiere hacer la guerra, atacaba al poderoso y el poderoso decía, miren lo que me han hecho, me han atacado. Uno de los ejemplos más interesantes modernos es la voladura del barco de guerra Maine en la rada de La Habana en 1898, que fue la excusa con el apoyo de la prensa de Randolph Hearst, que dijo, recuerden en Maine al diablo con España, para hacerle la guerra a España, resultado de esa guerra se quedaron con Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. El caso de Lusitaña es otro caso que llevó a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, también un submarino alemán hundió un barco británico, había mil americanos a bordo, causa para entrar en la Primera Guerra Mundial a favor de Gran Bretaña. Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor. Hubo otros ejemplos, cada vez más complejos, pero básicamente es muy interesante, porque el atentado de bandera falsa no pretende engañar para siempre, sino durante un tiempo largo. A la larga se sabe, a la larga se supo que el Maine fueron buzos norteamericanos, pero ya no es más un hecho político, 1898, es una anécdota histórica. Algún día se va a saber que efectivamente el 11 de septiembre no fue Osama Bin Laden y 19 a Saudita, mayormente, con cuchillos de plástico. La explosión de los edificios no se explica de ninguna forma que no sean cargas previamente instaladas, lo mismo en el Pentágono, más todavía, una implosión. Pero lo que tratan es que cuando se sepa que la vida útil de ese atentado de falsa bandera sea lo suficientemente largo como para que el día que se empiece a saber, ya es más una anécdota histórica que un detonante político, y de todos modos la excusa ya se utilizó. Pearl Harbor fue la excusa para entrar en la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos en contra de Japón y de Alemania. Se derrotó Alemania, se derrotó Japón, ya está, ya el objetivo fue logrado. Acá vemos lo mismo y normalmente tiene, y con esto lo donde habla, el atentado de falsa bandera, cuando se lo empieza a investigar, empieza a hacer aguas por todos lados, como el 11 de septiembre. Claro, por supuesto. Pero también incluye, el método o el modelo, una suerte de autodefensa, que es que cualquiera que dude de la historia oficial, entra en teoría de conspirativo. Pero eso es una teoría conspirativa y con eso la gente dice, ah no, teoría conspirativa es cosa de locos esquizofrénicos paranoicos. Bueno, te iba a decir justamente eso, ¿no? A mí me pasó casualmente cuando tuve que ir a la televisión para debatir el tema de Charlie Hebdo. Cuando planteo la cuestión del tiro, del remate al policía, que no pega en la cabeza, sino que pega, se ve el humo, claro, el polvo que se levanta de la acera, bueno, me dice el politólogo que estaba ahí, dice, esto ya es una teoría conspirativa. Cuando te hablan de teorías conspirativas es porque no quieren tratar el tema, porque no tienen argumento para rebatirlo. Por supuesto. Pero bueno, sigamos con los atentados de falsa bandera, porque se van deshilachando, pero yo quiero saber cuál es el hilo conductor entre el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, el 11 de marzo en La Tocha y el 7 de julio en Londres. Bueno, hay un hilo conductor absoluto. En el caso de Londres quizás es el más alarmante. Había una empresa que se llamaba Vysor, que un año antes salió en la BBC, el director de esta empresa, Peter Power, haciendo un análisis de qué haría Inglaterra si hubiera un ataque, esto fue, después ocurrió el 7 de julio del 2005, que el programa en la BBC fue en el 2004, diciendo qué haría Londres en caso de un ataque. Y bueno, cerraríamos el subterráneo, cerraríamos las principales avenidas, abría una cadena de televisión para que la gente pueda salir, etc. Al año siguiente, el 7 de julio del 2005, la BBC... Un año después. Claro, lo entrevista este señor Peter Power, de la empresa Vysor, y dice, ¿y usted qué estaba haciendo hoy? Estábamos haciendo un simulacro de atentado en las estaciones de subterráneo del metro de Londres y en algunos micros urbanos. ¿Y en dónde? En las mismas estaciones donde fue la explosión. Y le preguntan, ¿usted me está diciendo que esta mañana... Ustedes estaban haciendo un simulacro en las mismas estaciones donde explotaron las bombas? Y dijo, y el tipo dice, nervioso, sí, la verdad que a uno se le pone la piel de gallina. Y el reportero lo dejó ahí. Pero son todas las irregularidades de todos los ataques de falsas banderas. El del 11 septiembre del 2001, lo obvio es preguntarse... Está bien, cayeron las dos torres, pero... ¿Y la torre 7? La torre 7, un edificio de 47 pisos, de acero y concreto, no golpeado por ningún avión, y a las 5 y cuarto cae como una munición controlada perfecta. Quedan indicios. Algo le salió mal ahí. Le salió muy mal. Y fíjate vos que como consecuencia de lo de Londres, volviendo a Londres, que después eso fue la excusa porque Tony Blair, que era el primer ministro, salió diciendo, cuando tenemos que destruir a Saddam Hussein antes que veamos una nube de hongos sobre Londres, ahora salió el informe Chilcot, donde se demuestra que no solamente Tony Blair, sino por elevación lo están diciendo George Bush y Aznar en España, mintieron alevosamente. Lo que pasa es que es como los bancos. ¿Viste cuando te dicen que hay bancos demasiado grandes para caer? Yo diría que hay estructuras de poder demasiado grandes para caer. Entonces es obvio que lo del 11 de septiembre, lo del 7 de julio, a todos los ataques de bandera falsa. Perdón, acá en la Argentina, la AMIA, la detonación de la sede de la AMIA. Era lo que seguía. En 1994, claro. Pero hay tantos intereses, hay tanta manipulación, hay tanta amenaza y amedrentamiento contra los multimedios globales, para que no hablen de otra cosa, como te hicieron a vos que te dijeron, no, pues eso ya tenía conspirativa y te sacan de escena, que entonces a la mayoría de la opinión pública, la mayoría de la gente en todos los países del mundo, dicen, bueno, la historia oficial es que 19 sauditas secuestraron 4 aviones y tiraron abajo las torres gemelas. Perfecto. Claro, que unos árabes locos hicieron lo que hicieron en el 7 de julio. Buenísimo, estaban en cámara, estaban donde quiera. Ahora, ¿por qué atacan Afganistán y Irak? ¿Por qué no atacaron a Arabia Saudita? Claro. Esa es la pregunta lógica. Hay un momento... Suponiendo que fueron ellos. Hay un momento bisagra que le preguntan en una conferencia de prensa George Bush, en el año 2005, más o menos. Pero, ¿qué conexión hay entre el 11 de septiembre y Saddam Hussein? Y él dice, ninguna. ¿Por qué entramos a destruir el Irak de Saddam Hussein? ¿Por qué no destruimos a los sheikhs de Arabia Saudita? Claro. Que son los culpables primarios. Porque, bueno, no les van a andar explicando que ellos querían hacer un nuevo seis picot y dividir nuevamente el Medio Oriente, nada más que en sectores sectarios, para tener controlada la región. Bueno, eso no lo iban a explicar. Bueno, Charlie Hebdo, el atentado en París en... El año pasado. Sí, sí, sí. En este cabarete. Sí, sí, sí. Los pasaportes que se olvidan, el ataque en Bruselas. Ese es un sello, porque entre toda la catástrofe que fue el World Trade Center, las torres gemelas, en septiembre del 2001, a los dos días se encuentra intacto el pasaporte, uno de los pasaportes del que comandaba el avión que se metió en la torre enorme. Mohammed Atta. ¡Qué suerte! Estaba un poquito chamuscado, pero lo encontraron intacto. Y en Charlie Hebdo también, a uno de los chicos que empezaron los tiros, se le cayó el DNI. Y se ve que la mamá le dijo, nene, si vas a salir a hacer un atentado, llévate el documento de identidad. Por la deuda que te pare la policía. Por la deuda que te pare la policía. Claro. O sea, hay ciertos sellos, hay ciertos, inclusive infantilismos, que yo creo que o se les escapan o prueban. Prueban y en total siempre muere gente inocente. Y siempre cerca hay una camioneta con un Corán encima. Exactamente. Claro, sí, los del 11 de septiembre se dejaron estacionados del auto y había un Corán. Claro. Siempre está que la gente asocie este atentado. No, eso fue en la tocha, me parece. Sí. En la tocha, no importa. Es, digamos, hay toda una especie de plantar pruebas. Plantar pruebas falsas. Seguro, seguro. Bueno, ya vemos cuáles son los verdaderos objetivos de estos ataques porque, claro, yo tengo acá el punteo y ya nosotros nos pasamos el arco del punteo porque tenemos una sintonía tal que ya nos ha llevado a tratar estos temas. Quería acordarme también que en realidad la guerra contra el Islam no empieza con Bush, empieza con Kissinger cuando se cae la cortina de hierro y él anuncia ahora el enemigo número uno es el Islam. ¿Qué es lo que lleva a las potencias hegemónicas señalar al Islam como enemigo número uno? ¿Cuál es el daño que le puede hacer el Islam? ¿Cuál es la amenaza que representa el Islam para estas potencias hegemónicas? Bueno, y esto lo digo como occidental y me declaro como católico. Yo creo que el peligro enorme que representa el Islam son los valores y su fe. Porque si hay algo que ha perdido el occidente mal llamado cristiano, católico, protestante, lo que sea, ya hoy Dios en la fórmula de vivir hoy en día no entra en ninguna parte. Y en el mundo islámico, entre las vastas mayorías del pueblo, Dios está presente, tiene una gran presencia y se vive según los valores religiosos, se vive según la fe y eso le da una fuerza indómica. Mientras que en Occidente esto ya no... se ha ido perdiendo inclusive por un estilo de vida con mucho hedonismo, un estilo de vida sin valores. Y hoy lo estamos viendo, en realidad hoy lo que vemos es un mundo decadente donde ya está, bueno, parece mentira que en Estados Unidos están discutiendo de si los baños tienen que ser para hombre, para mujer o pueden ser todos mixtos. Ya hemos llegado a un nivel de decadencia absoluta y total. Yo vi hace nada, hoy o ayer, vi una publicación de un libro de texto escolar en la cama con Cristian y eran dos hombres en la misma cama. Y evidentemente acá hay una particularidad que me gustaría mencionar porque hace al tema. Occidente ha entrado en una decadencia probablemente irreversible como le pasó al imperio romano al final de su vida útil, que duró mil años en definitiva. Y es lo siguiente, que ya ha perdido la capacidad siquiera para reaccionar y para entender bien por dónde pasa lo que debiera ser la vida, que valga la pena defenderla. Solzhenitsyn, recuerdo que cuando él describió después de estar el gran escritor ruso, el premio Nobel ruso durante la Unión Soviética, él escribió un libro diciendo si vi cosas horribles en la ex Unión Soviética, peor es lo que veo en Occidente porque hay una decadencia tal que ya se pierden los valores y Occidente tiene que refundarse. Lo que estamos viendo en alguna medida, que yo creo que es bueno, yo soy un optimista, siempre veo el vaso mitad lleno, nunca mitad vacío, es un reset. O sea, vamos a ver que hay dos grandes corrientes en Occidente, los que van a seguir por la pendiente de la decadencia, que quizás sea mayoritario, y los que van a retomar el Occidente histórico, volviéndonos a nutrirnos de los valores tradicionales. Fíjate que hoy en día, con esto de lo que acabas de decir vos, de los antivalores de Occidente, hemos estado tan preocupados en darle derechos a todas las minorías, la que sea, todas tienen que tener derechos, no puede haber discriminación, las minorías, cada una tiene derecha por color, orientación sexual, ideas, etcétera, etcétera, que no nos damos cuenta que hoy en día, la gran discriminación no es la de las mayorías hacia las minorías, es de las minorías en contra de la mayoría. Es más, la palabra ya la han, le han dado un significado que es una media verdad. Por supuesto que discriminación es cuando una mayoría discrimina a una minoría chiquita porque es más bajita, más alta, más negra, más blanca, más lo que sea. Por supuesto, y eso está mal. Pero no se habla cuando una minoría que usurpa un poder que es ilegítimo, que no le corresponde, lo usurpa y lo utiliza para discriminar contra la mayoría. Y los argentinos nos pasó eso. Porque qué fue si no el golpe militar de 1976 donde una minoría de unos 50.000 civiles y otros 50.000 militares teniendo el monopolio de las armas usurparon el poder en el país, barrieron con todas las leyes y nos discriminaron a todos nosotros que damos 27, 28 millones en aquella época. Ahora seguimos en el tercer bloque. Esto no termina todavía. Sigue aquí con nosotros en Bajo de la Lupa y Gale por la Nutra. Estamos con Adrián Salbucci. Me estoy dando una panzada de información pero quiero más que la panzada se la lleven a ustedes para que se den cuenta, para que nos avivemos, para que no nos agarren dormidos, para que estemos más despiertos que nunca porque la Argentina en primer lugar y el mundo después está en peligro.